Tiempo de otoño, tiempo ya de fresquito, hay que venirse a calentar al Coralín, un buen sitio para empezar. Álvaro López Núñez, número 49. Bueno, pues en Coralín ya estamos. ¿Con quién va a ser? Con Coralín. Pedro. ¿Qué tal? Oye, venimos a verte. Tiempo ahora de empezar a darle fuerte al entrenamiento. Ahora es el momento. El momento oportuno. ¿Todos los días desde qué hora estás aquí ya? Desde ocho y medio de la mañana. A una y media, y por la tarde de cinco y media a diez y media. Bien. Este es un sitio donde, aunque vemos todo que es dedicado al mundo del bosqueo, pero aquí viene gente de todas las edades y de todas las preparaciones físicas, ¿no? Sí, hombre, hay gente desde las cinco y media, suelen venir los niños que salen del colegio, se vienen todos para acá. Hay niños, hay adultos, hay mujeres, hay niñas. Esto es una disciplina, bueno, es una actividad deportiva como otra cualquiera, simplemente, bueno, pues que tiene un bosqueo en su ritmo. El bosqueo no solamente consiste en atizarse ahí de golpe. Bueno, aquí hay mucha gente que hace bosqueo sin contacto, bosqueo educativo, que es simplemente, pues esos niños pequeños y la gente que viene para basar un rato, otra gente viene para bajar de peso, que es lo que más trae aquí a la gente, la bajada de peso, que se ve resultados muy pronto. Yo en una ocasión, para que ustedes lo sepan, me puse, pues, a hacer un poquito las técnicas de lo que es un entrenamiento de bosqueo. Es lanzar el puño y hacer lo que está haciendo allí. Sí, aquí le está haciendo Muay Thai, hay gente que hace bosqueo inglés, gente que hace bosqueo tailandés, gente que hace kitboxing, cada uno, hay diferentes deportes. Sí, sí, pero que simplemente cinco minutos haciendo este ejercicio. Son una hora, no, cinco minutos no son una hora. No, en cinco minutos ya empiezas a coger unas calorías impresionantes, ¿no? Sí, se nota, se nota el ejercicio muy rápido. Es un deporte que es muy agregado, en cosa de tres, cuatro meses ya notas un cambio en el materialismo bastante importante. Tú eres un profesional, toda la vida me tiene en este mundo, has dedicado de forma profesional al bosqueo, ahora al entrenamiento. Pero, ¿qué consejos hay que dar a alguien que diga, no sé si dedicarme a hacer alteración y así no sé qué, o bosqueo? ¿Por qué tiene que venir a bosqueo? Nosotros lo que venimos haciendo es, toda la gente que viene a apuntarse, pedimos que un día vengan y prueben, sin ningún compromiso. Para que estén realmente seguros y que sepan lo que van a hacer. Yo, todo el mundo repite, o sea... Sí, aquí en las clases puedes venir individual a entrenar como si fuera un gimnasio, o puedes venir a una clase un poco guiada, ¿no? No, todos los entrenamientos están guiados. Ah. Porque cada día hay un entrenamiento diferente, entonces todos los entrenamientos están guiados, consta en calentamientos, en ejercicios específicos, como puede ser la técnica en sombra, con el espejo, lo típico de las películas. Después los sacos, ahí se van, dependiendo los días, se van aumentando los asaltos de saco, o se van... Oye, yo la verdad es que siempre que vengo aquí me sorprende, hay gente muy joven, hay gente de muchas edades, y vemos que están entrenando unas veces solos, otras veces muy cercano a ellos, y la verdad es que esto es una maravilla. Ustedes pueden pasar por aquí, por Álvaro López Núñez, ¿número? 49. 49, desde la calle ya pueden ver, pero aquí está abierto para que puedan entrar y disparar contigo un rato. Por supuesto, por supuesto, ningún problema. Suena la alarma, hay que continuar trabajando. Seguimos con ustedes. ¿Qué tradición y qué bien se hace el pan en León? Y si venimos a la vecilla, pues tenemos que venir a Madrigal. Aquí estamos con Raquel. Hola. Al frente de una casa ya que tiene muchos años de vida, ¿no? Sí, muchos años. Ya estaban tus abuelos que empezaron en la zona de Nocedo, ¿no? Efectivamente, ya mis abuelos y mis bisabuelos ya se dedicaban a... Sí, a esta tradición, luego ya mis padres y ahora nosotros. Aquí de Nocedo habéis venido para acá, pero ya hace ya un montón de años. Sí, hace muchos años. Fueron mis padres los que tenían la panadería aquí en la vecilla y los que pusieron el negocio aquí en la vecilla y después ya con los años, pues mi familia y yo, pues fuimos los que seguimos la tradición. Sí, tenéis este despacho abierto en frente justo del obrador. Sí, tenemos el obrador allí en frente. Y lógicamente, vuestra presencia, tu presencia, que dentro de un momento vas a hacer el reparto, porque el reparto es una parte muy importante también. Sí, por supuesto, el reparto es una parte importante. La gente, y sobremanera ahora los pueblos, la gente es mayor, entonces tampoco se pueden desplazar a... Y es la forma también de subsistir, porque si no, pues claro, sería mucho más difícil. Bueno, pues vamos a hablar ya de la panadería. La panadería que está abierta los 362 días al año, porque solamente descanséis Navidad, Año Nuevo y Reyes. Sí, y Reyes, efectivamente. Son los días que paramos, pero bueno, como llevamos toda la vida haciéndolo, tampoco... No, 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 lo llevamos muy bien. Ya sabes a qué te dedicas ya. Sí, 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 perfectamente. Oye, nos tienes aquí en primera fila la hogaza. Esto es el pan tradicional que tus padres, tus abuelos hacían. Sí, exactamente. Esta es la hogaza tradicional de toda la vida. Antiguamente sí que se hacían mucho más grandes. Sí, más grandes, claro. Se hacían las hogazas de 3 kilos, porque en las casas las familias eran muy grandes todas. Claro. De muchos hijos y demás. Y aparte es un pan que se conserva muy bien, se conserva días y días. Entonces, claro, la hogaza grande, la de 2 kilos o de 3, que era la que se hacía, es mucho más rica todavía. Ahora ya se hace menos porque la gente ya se va más al tipo a las barras, los bocadillos, claro. Mira, hacemos también este formato a la gente... Lo empezamos a hacer realmente para los restaurantes, por el corte. Ah, para las tostadas. Porque tiene, claro, para las tostadas y demás. Y la gente ya lo empezó a ver y ahora, pues lo quieren ellos. Entonces lo hacemos de los dos formatos. Y tenemos también este, que es el pan de masa madre. Ah, qué tan de moda se ha puesto ahora. Es la masa madre volurmiento, que es la masa del día anterior, efectivamente. Y este pan, pues también es muy rico. Es un pan que está muy metido en harina, tiene un sabor más ácido, se conserva muy bien. Y, bueno, pues también es un poco la gente cuando oye hablar de masa madre, dice, bueno, exquisito. Pues ahí lo tienes a disposición. Sí, sí, sí. Y otra cosa que te ve importantísima... La torta de pan. Pues torta. Sí, la torta de pan o de aceite. Sí, sí, sí. Si está la torta, que básicamente es pan, aceite y azúcar. Y se acabó. Oye, pero ya que la has mencionado, esa es la otra parte vuestra, que es la repostería, ese tipo, otro, también, que sale de estos horos, ¿no? Sí, la repostería sí que tenemos también un poco de variedad. Pues eso. Aquella torta, aquella torta que es lo que lleva. Sí, esta torta es la torta de leche. Sí. Y esta ya es, pues más consistente. Leche, huevos, mantequilla. Sí, esa ya es más de señorito. Efectivamente. Pero también se conserva muy bien. Es muy típica de aquí, de toda la vida. Nosotros la hemos hecho siempre, esta torta. Y bueno, pues está muy rica. Luego hay también variedades. El mazapán también es algo muy típico nuestro. El mazapán de siempre. Luego, pues ya amplías un poquito el bizcocho de yogur con manzana. Luego está toda la variedad que tenemos de... Sí, de pastas. Sí, de pastas. Lo hacemos todos nosotros. Bueno, salvo por ejemplo las galletas estas del talque. Bueno, son cosillas que la gente adquiere, pero la repostería, sí, es todo casero. Sí, la rosquilla, fíjate que... La rosquilla de toda la vida, la rosquilla frita. Sí. Y luego tenemos ya el tema también dentro de la panadería, todo lo que son empanadas que te estoy viendo aquí. Y esto es súper importante, que es el bollo preñado. Las empanadas, sí. Mira, tenemos... Hacemos mucha variedad de empanadas. Sí. Ahora también en este tiempo, bueno, pues te limitas a tener un poquito... Sí, un poco lo más... Claro por la falta de gente. Entonces, hacemos empanadas de bonito, la de cecina. Luego las hacemos por encargo también de jamón y queso, de carne, de morcilla. Hacemos mucha variedad. Y una cosa que también llama mucho la atención aquí, es el picón, que llamamos la hogaza rellena de chorizo. ¡Wow! Eso sí que es potente para ir de caza o para ir a lo que sea. Para ir de campo, para ir, sí, efectivamente. Ahí tienes todo. Claro, es la hogaza de pan esta que va rellena con el chorizo y se conserva muy bien durante días. ¡Qué bueno! Y está buenísimo. Y esto luego cortas un trozo y lo pones un poquitín al... Y si lo metes un poco en el horno, entonces ya, efectivamente, sí. Y luego tenemos también esta empanada pequeñita de ración. Sí, empanada de ración. Que es una pasada. Tiene un aspecto igual que si fuera un pastel. Es una maravilla. Sí, porque sí, es de hojaldre y es muy rica. Luego tenemos también el bollo preñado. El bollo preñado. Que también es algo un poco... Sí, sí, pero que tiene un aspecto magnífico. Sí. Oye, y luego yo sé que tenéis también un servicio que deis al público, que es que vuestro horno, cuando deja de trabajar el pan, lo hacéis asado. Yo te puedo encargar y decir, oye, Raquel, prepárame un asado para 5, para 8, para 15 personas. Y sin problema, claro. Sí, los asados también es verdad que lo llevamos haciendo toda la vida. Tenemos un horno de leña muy bueno. Sí. Un horno que ya tiene años. Que no se apaga nunca. Es un horno, exactamente, que no se para nunca. Y entonces la gente, bueno, pues sí es verdad que se han acostumbrado mucho a la comodidad de llamarte y decir, oye, que queríamos un lechazo para el domingo, para comer 15 personas, o 10, o 5, o 2, lo mismo da. Entonces hacemos asados de todo tipo. Hacemos lechazos, asamos cochinillos, pollos, también hay gente que igual le apetece asar un pollo, o cualquier tipo de carne. Bueno, qué bueno es tener cerca, tener a mano, pues algo tan tradicional como una panadería, con todos los servicios, con todos los dulces, con todo lo que nos guste y nos apetece llevar a casa. Estamos en la vecilla, estamos en pleno Camino Olvidado y estamos con Raquel. Esto es un verdadero placer. Pues en nuestro Camino Olvidado hemos hecho una paradita en el bar-restaurante Las Oces. Es en pleno centro de la vecilla, en frente de la estación. Café litro donde podemos venir a tomarlo todos los días, a partir de las 8 de la mañana, con excepción de los miércoles, que descansa. El café, la tostada, la bollería, luego a mediodía los vinitos, el picho, la cerveza. Comer, menú diario. Los fines de semana un menú especial, casero, como es de mandato en esta zona. Y luego la segunda parte de este establecimiento, Jorge nos deleita con los embutidos. La fábrica Las Oces tiene una tradición familiar ya desde su padre, Paco Rojo, conocedor del buen embutido. Tenemos chorizos, salchichón, cecina, jabón. Unos embutidos impresionantes que podemos comprar durante todos los días, todo el año, aquí en el bar-restaurante Las Oces. En la abecilla. Pues al ladito, al ladito de la abecilla está Aviados. Y entrando en Aviados, a mano izquierda, nos encontramos con la Fuente del Oso. La Fuente del Oso es un recinto extraordinario porque si no, no vendríamos a verlo. Estamos con Dulce. Dulce que nos cuenta un poco qué es la Fuente del Oso. ¿Cuántos años lleva la Fuente del Oso ya en activo? Pues mira, llevamos 18 años. 18 años. Sí. 18 años. 18 años que Pachi se lió la manta a la cabeza y se vino desde su Asturias para aquí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que aquí tenemos un pequeño rincón de Asturias. A la vista está, tenemos una siedra aquí presidiendo un poco la conversación. Bueno, oye, esto se abrió como centro de turismo. Al final esto es un albergue turístico, un albergue rural. ¿Cuántas plazas tenéis aquí de albergue? Pues mira, tenemos 54 plazas. 54 plazas. ¿Y cómo están distribuidas las plazas? Mira, están distribuidas en 4, 6 y 8. 8 plazas por habitación. Sí. Qué bueno. Yo antes hablando con Pachi me decía que organizáis campamentos, tanto para colegios como para empresas. Es decir, campamentos de ocio, campamentos de trabajo. Quiere decir que esto está abierto para cualquier actividad, tanto privada como pública, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí cerquita, ¿qué es lo que nos encontramos para que la gente que venga aquí diga, bueno, pues, ¿qué es lo que puedo hacer en Naviados? Mira, aquí se puede hacer senderismo y escalada. Impresionante. Y escalada. Tenemos la peña aquí al lado, o sea, que fenomenal. Sí, tenemos también la cueva del barro que está ahí. Es verdad que tenéis una cueva magnífica ahí, además con un montón de metros que los chavales tienen que gozar ahí cuando vienen. Sí, sí. Tenemos una piscinita de verano y esto es el paraíso dentro del paraíso. Oye, y luego ya si hablamos del restaurante, un restaurante que está abierto todo el año, que ahora ya desde el noviembre lo reducís a viernes, sábado, domingos y festivos. Pero que aquí podemos venir a hacer unas celebraciones y hacer una comida de familia importante. Porque yo teniendo como punto de referencia a un asturiano, ya sé que la comida tiene que ser impresionante. ¿Qué es lo que no me puedo perder de la Fuente del Oso cuando venga yo a comer aquí? Pues mira, de lo que no te puede perder es el cachopo. El cachopo que está de moda y que además tenéis ahí unos carteles que estoy viendo yo ahora mismo, finalista, la Fuente del Oso, finalista de Castilla y León en un concurso nacional. Sí, 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 sí. Importante. Ya. ¿Qué otros platos tenemos? Pues mira, el arroz con bocabante. Qué bueno. La manita de cerdo con langostino que está riquísima. Qué rico. Y el picadillo con setas al cabral. Bueno, espectacular. Eso es, son los platos de carta, dentro de esa espectacular carta que no me lo puedo perder. Pero también hay menú, ¿verdad? Sí, de menú. Por ejemplo, un día de diario, un día como hoy. Un día como hoy tenemos garbanzo con marisco. Qué bueno. Y detrás tenemos lomo o bocarte. Sí, bueno, pero productos consistentes y que pueden satisfacer a cualquiera. Y luego los fines de semana, los festivos, también tenemos algo especial, ¿no? Sí, los festivos tenemos sopa de marisco o arroz negro con langostino. Y luego detrás una carrillera de cerdo ibérico o bacalao al ajo ajero. Qué bueno. La verdad es que las posibilidades son muchas. Abierto desde las once aproximadamente, que me comentaba Pachi, dice, llega el tren a las once. Pues a partir de esa hora ya tenemos abierto para que el que venga en tren ya pueda tener un sitio donde empezar a tomar el café, una sidra o venir a la cocina. Porque la cocina está a disposición, ¿no? Sí, sí, sí. Tú manejas los fogones y a disposición del público. Sí, sí. Oye, en todos estos sitios el postre también hay que ponerlo ahí en primera línea. Hombre, el postre para mí es el broche de oro que se sierra. Sí, hay muchas personas que quieren empezar con el postre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos de postre aquí que no nos podemos perder tampoco? Pero mira, tenemos la tarta de Bailies que está riquísima. Qué bueno. La de Gintoni. O sea que todo es de bebidas. La de la abuela, mousse de limón, el arroz con leche, la tarta de mandarina con chocolate blanco, la tarta de queso azul con chocolate blanco que también está muy buena. Bueno, los postres muy específicos de ese arroz con leche que tiene que estar espectacular. Y esas tartas tan especiales de Bailies y la de Gintoni. Yo eso son cosas que no me puedo perder. Tengo que venir aquí a probarlas y tomarlas con calma. Luego, en este recinto, una buena sobremesa con una buena copa y con eso ya tenemos el día completo. Sí, 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 sí. En este día se lo transmito para que no se lo pierdan. Tienen que venir aviados y disfrutar como estamos disfrutando nosotros. Bueno, nos hemos venido hasta el alcalde Miguel Castaño número 5 porque tengo que enseñarles este establecimiento que tiene una esquina magnífica, tiene una decoración impresionante y tiene una cocina de aquí te espero. Estamos con Aurelio, responsable de esto. Ya nos conocemos de hace muchos años y la cocina no hace falta que me la expliques porque ya la conozco. Y muchos de los que te están viendo pues también. ¿Cómo se llama este reto que estamos aquí ahora? Pues este restaurante se llama La Trasta. La Trasta. La Trasta es por nuestra sobrina que es un buitín trasto y le puso a su tía La Trasta. Bien. Y hay que hacer un guiño un poco a la familia y a los pequeñajos que se lo merecen. Sí, sí. Oye, estamos en esta esquina magnífica donde el comedor pues da a la calle, donde tenemos ya las mesas preparadas después de una jornada. ¿Cuánta gente puede venir a comer aquí en el interior? Tenemos capacidad para 54 personas. Y luego tienes una terraza impresionante también. Sí, para 34, por ahí andamos, sí. Bueno, pues en La Trasta aquí podemos venir desde las 9 y media de la mañana a desayunar, a degustar pues los productos que aquí presentéis, pero sobre todo una tortilla que tenéis un gran premio. Tenéis el premio de haber sido la mejor tortilla de León en uno de los concursos que se han celebrado y que os lo habéis llevado de la mano. Y esta es la muestra. Y luego también tenéis otra cosa súper importante en La Trasta y que aunque no lleváis premio, pero sí que os lleváis los clientes y es que tenéis una cocina completamente adaptada para todo el mundo que tiene incompatibilidad con el gluten, ¿no? Nos dedicamos el 99,99 a personas con problemas de feliaquía, o sea, con problemas de gluten. Bueno, entonces no hay contaminación cruzada, no trabajamos harinas, no trabajamos freidoras, todo se hace en sartenes para que no haya una contaminación cruzada. Tenemos el pan para ellos y hay pan para personas normales. Por eso es el 99,99. Sí, que tenéis, lo tenéis en todos los productos, desde las tapas, en la comida del día a día y en cualquier cosa que se encargue aquí. Sí, exactamente. Tenemos desde el menú hasta la tapa, hasta el desayuno, hasta la cena, hasta hamburguesas, hasta las patatas fritas, hasta lo que ellos quieran. Sí, sí, sí. Nos adaptamos a ellos, que lo más importante para nosotros es el cliente, no es ganar 10 euros más arriba de menos. Sí, sí, sí. Es que el cliente vuelva, que esté a gusto y que se encuentre bien. Eso en el 99% de los platos. Y si de todas formas ustedes tienen algún tipo de problema, se lo comentan y enseguida les dicen, ojo, que yo tengo este problema. Y vosotros ya todavía ponéis más hincapié en todas las cosas. Sí, sí, sin ningún problema. Mucha gente que viene con problemas de lactosa, entonces ya lo preparamos de cara, que no tenga nada de natas ni de productos láteos. O sea, lo importante es que salgan de casa con un 100%. Sí, de garantía que la alimentación está para ellos. Exactamente. Aquí estábamos comentando los desayunos, las tostadas, la bollería, la tortilla, por supuesto, y luego ya llega la época, el momento de los vinos, que yo siempre me gusta ir poco a poco las cosas. Con el vino, unas tapas, sin gluten también. Sin gluten también, sí. Y una selección de vinos que nos has sacado ahí, que nos has puesto ya la boca golosa. Bueno, pues tenemos una bodega bastante amplia, que no es un restaurante tradicional. Tenemos una bodega con buenos cardos, entonces hay que trabajar un boquitín una cosa de selección de vinos que esté acorde a todos los precios. Por supuesto. Ni unos vinos muy hartos de precio, ni unos vinos que nos lo podamos permitir todos. Sí, ahí nos has sacado una selección de cosas muy importantes en tema de vinos, pero luego también tenemos el vino común que utilizas aquí. Sobre todo un vino de Prieto Picudo de aquí. Tenemos un brotos, un maquete de cáferes, cosas, cositas normales. Sí. Luego ya en la hora de la comida, aquí podemos tener el menú del día y un menú especial los fines de semana. Sí, claro. ¿Qué es, por ejemplo, lo que hoy en el servicio de hoy ha habido de menú? Pues hoy había un arroz meloso mariscado. Bueno, pero eso lo hay siempre. Lo tenemos siempre. Tenías un pastel de cabracho casero, nosotros no compramos esas cosas, las hacemos nosotros. Tenemos un pote de marinero con armejas, pulpo, impresionante. Impresionante. Y luego de segundo una hamburguesa de cordero casera, la carne picada por nosotros, las piernas las deshuesamos, las picamos, las adobamos. O sea, no es nada prefabricado. No es nada congelado ni nada de eso. Todo fresco. Bien. Y luego los fines de semana con menús especiales. Sí. Que siempre recomendamos que en estos casos se haga una reserva porque si no, bueno, la cosa está especial. ¿Qué tenemos, por ejemplo, este fin de semana que pasó que hemos disfrutado? Pues este fin de semana que pasó, pues tenías el arroz que siempre teníamos. Sí, bueno, el arroz de sí. Tenías una ensalada de peras con quesos variados. Tenías una verdura natural con fecina. Qué bueno. Y tenías otro plato que, que bueno, siempre tenemos pasta. Pasta que la ofrecemos entre variedades. Carbonara, boloñesa, cabrales, como el cliente lo quiera. Sí, sí. Tenemos pasta sin gluten y pasta normal. Ajá. Luego teníamos lechazo, teníamos besulitos a la espalda del pobre. Teníamos unas sartenadas rancheras que hacemos, que son de huevos fritos, con morcilla y picadillo. Y teníamos unas costillas de cerdo asadas, bueno, pues es lo que se lleva ahora, ¿no? Pintadas con sarsa barbacoa al horno, confitadas, tal, tal. Impresionante. El rollo ese que quiere la gente ahora. Sí, lo que la gente demanda. Yo sé que luego tú te adaptas al cliente, que un día tienes un encargo porque hay una celebración y te pueden encargar prácticamente cualquier producto que tú estés ahí. Lo que ellos quieran, desde un cochinillo, lechazo asado al castellano, pescados como quieran, marisco. Sí. Y que además todo esto lo podemos encargar también para llevar. Sí, sí, lógicamente, claro. Que es simplemente decir, oye, por la tarde, hoy, por la noche, me apetecería tener una cena en casa, a mi espera de fiesta, no sé qué, o sábado, prepárame esto. Ahora, mismamente, estamos con Globo. O sea, yo era muy reacio a meterme con ellos, pero al final... Sí, lo que la gente demanda, pues hay que... Hay que claudicar. Sí, sí. Entonces, las hamburguesas, los nachos y cositas de esas, que tenemos con la gente joven, pues... Siempre a disposición. Una cosa importante, yo siempre me gusta preguntar, ¿qué es lo que no me puedo perder de aquí? Me comentaba las hamburguesas de cordero. ¿Y qué otras cosas así? Las carnes, las carnes que tenemos son fabulosas. Siempre trabajamos una línea de carne, de vaca, no es de buey, es vaca. Pero es una línea que siempre, sabor, degustación, presencia, además, impresionantes. Y luego los primeros, los primeros son todos a base de cartas, son menús, como digo yo, que los transformamos en cartas. Todo lo hacemos en el momento, no es rancho, aquí no se trabaja el rancho. Entonces, hay que esperar un poco, pero merece la pena. Merece la pena. Yo te dije que merece la pena. Hemos estado contigo en muchas ocasiones. Hemos estado trabajando y degustando tus productos. Y la verdad es que es una maravilla saber que tenemos este sitio tan bonito dispuesto para ustedes.